El objetivo es poner en valor todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en otras ciudades. Están pasando muchas cosas muy interesantes, cambios de modelos productivos, la digitalización de todo, que conlleva una optimización de los recursos y esto es lo que queríamos contar aquí. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a sacar lo mejor de la oportunidad que se nos presenta. Hay que abrir estos mercados de manera que se generen muchas más oportunidades en términos de empleo, en términos de acceso de nuevas empresas, en términos de innovación, etc. La ley de transporte es probablemente la más restrictiva que hay en Europa, con lo cual lo que hay es un impedimento para que se desarrolle la economía digital en España y ya no digamos la economía colaborativa. Al final muchos de estos eventos están dedicados a entender muy bien cuáles son los beneficios de la nueva economía, sin embargo cuando salimos a la calle nos damos cuenta que se ha acabado la burbuja, que seguimos en España y que aquí, por ejemplo en nuestro caso, no todo el mundo que quiera operar a través de una plataforma como Uber puede hacerlo, porque la restricción de la ley de transporte delimita el número de licencias en función del número de taxis. Las administraciones públicas, ¿qué hacen? Intentar no generar obstáculos al empleo, pero no generar distorsiones de unos sectores regulados, por ejemplo el taxis, al que no se le permite competir con las mismas reglas que otros sectores y que están con una gran inversión inicial, pagando impuestos en este país, que se sienten discriminados porque otras empresas, dentro de la legalidad europea, compiten pagando impuestos en países donde la tributación es muy inferior. La sociedad se encuentra ante una oportunidad, una oportunidad de encontrar modelos más eficientes, más sostenibles con el medio ambiente, digamos que todos somos capaces de ver los beneficios de la economía colaborativa muy rápidamente, pero para lo que es los legisladores les supone un reto, porque existe un marco normativo que es el que nos permite comunicarnos, y nos permite convivir, y ese marco normativo no es fácil, no es fácil cambiarlo. Lo que ocurre es que probablemente estamos en presencia del momento de transición donde las instituciones públicas no pueden aplicar mecanismos de regulación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!